Para responder esta pregunta debemos comprender las características de la economía chilena a mediados del siglo XIX, para reconocer la importancia de las actividades mencionadas. Hacia mediados del siglo XIX, la economía nacional siguió manteniendo algunas características heredadas de la colonia, principalmente el predominio de la explotación de materias primas. La diferencia fue que tras el fin del monopolio español, la intensificación de las actividades productivas mencionadas permitió la inserción de la economía nacional en el sistema capitalista, ya que se impulsó el comercio de minerales y cereales a las economías industrializadas. Por lo tanto, reforzaron la integración de la economía chilena al mercado mundial, como se indica en la opción A.